Una mujer de 53 años de edad fue asesinada a balazos la tarde de este lunes a inmediaciones del bosque Cuauhtémoc en Morelia, Michoacán. La víctima, identificada como María Concepción López Alfaro, conducía una camioneta marca Ford Winstar color gris modelo atrasado sin placas de circulación. Según información de la Policía Estatal Preventiva, el atentado ocurrió en la calle Salvador González Cerrejón frente a la puerta lateral de la Facultad de Medicina. La víctima recibió al menos cinco balazos en diversas partes del cuerpo. Al atentado sobrevivieron una mujer de 29 años y un bebé de 7 meses.